Ayer he estado en esta misma mesa, tú sentado justo enfrente donde ahora se sienta tu ausencia. Me dijiste que te va. Dos docenas de mis años, veinticuatro de tus horas atraviesan como balas. Una detrás de otra mi existencia, me muero si no estás. Oh, y ahora que hago el balance del primer día sin ti. Y el presagio es tan oscuro, que te juro que el futuro se presenta como un muro frente a mí. Sin tu compañía, tu calor, tu sonrisa, tu mirada atravesa, tus palabras sencillas pronunciándote. Te quiero regalándome un beso, que inundaba de luz mis mejillas. Sin tu telepatía, tus enfados, tu risa, es un poquito de todo. Todo lo mejor esta vida es que me escapa. Volando en dirección al espacio, que dejaste al marchar aquel día. Ayer, al marcharte por aquella puerta, te siguieron por la espalda, futuras reservas de sonrisas y de felicidad. Hoy me sobran las palabras, mis besos y mis miradas, los minutos de mis horas. Cada gesto de mi cara y de mi alma eran pura y para ti. Y ahora que vuelvo al ángel del primer día sin ti. Y el presagio es tan oscuro, que te juro que el futuro se presenta como un muro frente a mí. Sin tu compañía, tu cara, tu sonrisa, tu mirada atravesa, tus palabras sencillas pronunciándote. Quiero regalándome un beso, que inundaba de luz mis mejillas. Sin tu telepatía, tus enfados, tu risa, es un poquito de todo. Todo lo mejor estaría, es que me escapa, volando en dirección al espacio, que dejaste al marchar aquel día. Sin tu compañía, tu cara, tu sonrisa, tu mirada atravesa, tus palabras sencillas pronunciándote. Te quiero regalándome un beso, que inundaba de luz mis mejillas. Sin tu telepatía, tus enfados, tu risa, es un poquito de todo. Lo mejor estaría, es que me escapa, volando en dirección al espacio, que dejaste al marchar aquel día. Que dejaste al marchar aquel día.